Por Pilar, te damos la palabra y conmigo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Os quiero agradecer a todos vuestra presencia hoy aquí, porque para mí es un honor teneros. Quiero agradecerte a ti Rubén por participar también, tener un momento para nosotros. A Pilar por habernos accedido este pequeño espacio y poder estar todos juntos. Y bueno, me vais a tener que perdonar porque mi elocuencia hoy no es muy buena, ¿vale? Estoy muy emocionada, muy nerviosa, es mi primera vez y bueno, tengo aquí a dos grandes hombres que ya saben de qué va esto. Y creo que bueno, me ayudará un poquito a salir del paso. Entonces, mi obra, pues diré, mi obra empezó ya hace unos años, con la muerte de mi madre, pues yo quise hacerle algo, un homenaje. No sabía qué tipo de homenaje hacerla y bueno, la única forma de poder acceder a ella, porque ella ya no está aquí, era a través de que ella sabía de mi escritura, ¿no? Y entonces, bueno, pues he decidido, es un homenaje hacia ella, hacia mi familia, hacia mi pueblo y hacia mi gente. Quiero agradecer los años que he pasado en mi pueblo, que es Barajas. Quiero agradecer a mi familia los años que he vivido allí y quiero agradecerlo a toda mi gente. Entonces, es un rol de reconocimiento a la familia, sobre todo. Como sabréis vosotros bien, los grandes oradores de la historia cuando empezaron, fueron grandes emprendedores. Y yo me atribuyo de ellos el coraje ese que tuvieron de decir, venga, voy a ser el primero y voy a salir adelante. Pues bueno, yo no soy la primera, pero quiero salir adelante, ¿no? Y mi única forma de salir adelante es esa, de mostraros lo que tengo. Y bueno, vosotros luego valoraréis, ¿vale? No ha sido fácil para mí llevar hasta donde estoy aquí, porque Pilar, mejor que nadie, ha sufrido conmigo a todos los avatares que hemos tenido. Y hasta el último momento, hasta hoy a las 11 de la mañana, el libro no sabíamos si tenía que anularlo. Y bueno, he sufrido increíble, ¿no? Mis amigos que están aquí presentes me han ayudado mucho, porque tuve también un momento de crisis en mi vida. No sabía si con este libro iba a hacer bien, porque yo me abro en el libro, ¿vale? Y cuando yo me abro, me abro para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo he querido ser como yo soy, y por eso el libro es auténticamente yo, porque es como yo soy, ¿no? Quiero que sea lo más natural posible e intentar reflejar eso. Escribo desde los 12 años, ¿vale? Claro, mi escritura a los 12 años eran diarios, ¿vale? Y bueno, tengo acumulado un montón de diarios. Adolescencia, bueno, de todo. Bueno y malo. Luego me presenté a un concurso de poesía en el 2002, y bueno, pues quedé finalista. No pude sacarlo porque me pedían una serie de requisitos para formar parte del libro, y entonces en ese momento yo económicamente no podía. Y bueno, pues me lo dieron impreso, pero como que sí que lo había ganado, y ahí está. En mi libro lo reflejo también, ¿vale? Y bueno, yo particularmente valoro mucho lo que he vivido, lo que vivo y lo que siento. Y eso es lo que quiero demostrar en mi libro. Sé de dónde nazco, mi infancia es una infancia muy feliz con mi familia, pero vengo de unas raíces humildes. Y entonces los pongo y me siento muy orgullosa por eso, ¿vale? Como es de buen nacido ser agradecido, yo quiero agradecer particularmente a la biblioteca, porque debido a una circunstancia de mi vida, pasé a ser minusválida, y bueno, la biblioteca me dio la oportunidad de poder estar en contacto con los libros. Y entonces, al estar en contacto con los libros, todo lo que yo había tenido guardado, me ha hecho reflexionar y lo he expuesto. Y la biblioteca me ha dado esa paz, esa paz de poder la tranquilidad. Al que le gustan los libros sabe lo que es. Mi objetivo de este libro solo fue, ha sido y será, un agradecimiento íntegro a mi pueblo, a mi gente y a mi familia. Es lo único que intentaba. Yo cuando quise sacar el libro, no sabía cómo hacerlo. De hecho, no digo a nadie si quiere sacar un libro, no aconsejo, echarlo. Yo me llevo una decepción, lo digo así de corazón, porque me he llevado una decepción muy grande, y hoy cuando he venido a volver, se lo he dicho a Pilar, he visto muchas serratas, que, a ver, yo lo he corregido cuarenta y pico mil veces, ahí está mi marido, está mi hija, que bueno, desde diciembre llevo luchando porque corrijan un montón de faltas que yo no tengo, ¿vale? Porque si en algo me creo, yo no soy de matemáticas, ¿vale? Pero sí me creo de letras. Entonces, me las han servido sacando. De hecho, la portada del libro, no iba a ser esa portada, que Pilar lo sabe, me mandaron un grafitis, y querían que la portada fuera un grafitis. Y dije, hasta aquí, porque vamos a ver, ellos tienen todos los derechos. Yo con este libro no pretendo ganar dinero, pero lo único que pretendía era exponerlo y que mi familia lo tuviese. Y ellos me obligaron a sacar varios libros, porque yo solamente quería un libro. No quería exponerlo porque, como comprenderéis, exponerlo, expongo mi vida cara a todos vosotros, ¿vale? Y entonces es muy fuerte, porque me vais a conocer muy bien. Entonces, pero bueno, no me importa, porque yo soy como soy y no voy a cambiar. Entonces, me alegro de que me conozcáis, ¿vale? Y bueno, pues me dijeron que tenía que sacar varios libros. Me propusieron 50 libros, de los 50 han venido solamente 40. Por lo cual casi me alegro, porque yo me siento un poco ridícula al ver tantas serratas. Cada vez que leo un libro me da un yuyo, ¿vale? Entonces, os preguntaréis, ¿por qué cuenta su vida? No es que quiero hacer una exposición de mi vida. Lo que he querido hacer, un agradecimiento. Y entonces, claro, para ese agradecimiento me tengo que basar en la vida que he llevado. Y he pasado en una vida de transición. Esta está basada en el libro, en una época de transición, el paso a la democracia, y bueno, una lucha constante de mi padre por poder sacar a la familia adelante. Y bueno, yo quiero hacer un reconocimiento a mi padre y a mi madre fallecida. Sobre todo a mi padre, que hoy lo puede ver. Él, hay momentos que está muy bien. Y me imagino que ahora, pues como están haciendo una videoconferencia, me imagino que él lo estará viendo y les ayudo. Y que sepan, papá, que es lo que veo, ¿sabes? Gracias. Perdón. Pienso también que cualquiera de vosotros os podéis ver reflejados en el libro, ¿vale? Vosotros os diréis, este libro es un libro de acnédotas tuyas o de recuerdos tuyos, pero es que esas anécdotas las hemos vivido, porque hemos vivido en un país por el que hemos pasado por una transición, y por esa transición, si no la has vivido tú, la ha vivido tu madre, tu padre, tu tío. O sea, ese es nuestro meso de unión. Entonces, yo me siento muy vinculada a, creo que todos, cuando veáis alguna de las anécdotas, diréis, ah, pues yo eso también. Yo vivía en una época en la cual no había agua corriente en mi casa, y tenía que ir con el cántaro a coger el agua, y me enfadaba cuando mi madre me decía, vente con el cántaro a la fuente. Era la mayor de dos hermanas más, y a mí eso me molestaba, ir con el cántaro. En mi casa no había agua corriente, en mi casa no había tampoco para ducharte, nos duchábamos en un barreño de gil, ¿vale? Pero, ante todo, éramos personas, y como personas quiero hacer ese reconocimiento, ¿vale? Que la humildad se saca muy arriba o muy abajo, pero estamos aquí y tenemos unos valores todos, y esos valores son los que yo quiero representaros. Y si no es por eso, yo, auténticamente yo, pues juraría que no lo sacaría. Entonces, quiero que valoréis eso, que auténticamente yo está basado desde el corazón, y así es como quiero que lo veáis. Y que, bueno, que no os fijéis solamente en lo banal del libro, ¿vale? Porque lo banal del libro es que también tenía que meter alguna cosita, de una amiga mía que le voy a dar un pequeño disgusto cuando lo lea. Pero, bueno, es que es así, no todo va a ser bueno, ¿vale? Y, bueno, no tengo más que decir si queréis hacer alguna pregunta. No, 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 no. Me gustaría, si me dais un piquito más, leeros solamente un poquito, quiero leeros de mi cuota. Vale, 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 vale. De un trasero que no sea muy largo. No, 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 para que así, ¿vale? Vale. Mi pueblo, recordando con fervor mi pueblo de Antaño, bordando tu campo de esplendor, porque fuiste el pueblo agrícola y ganadero. En mis recuerdos no veía el esplendor que tienes ahora. La mayoría de tus gentes viviendo del aeropuerto. Antes tus gentes iban y venían con carros y caballerías por las calles, plazas integradas. Los segadores trabajaban para las casas ricas del pueblo. Siempre hubo gente que daba alegría a la chiquetería del pueblo. El ganado pasaba por el pueblo. Los niños lo tocábamos con cariño. En las puertas de las corradas había carros de labranza y espicadoras. Así fue mi niñez de Antaño. Nosotras jugando en las eras, haciéndonos con malvas vestidos de novias, corriendo, saltando, qué felices éramos. Nuestras madres se reunían en los corrales, cosiendo a nuestro lado con las abuelas cuidándonos. Siempre en buena armonía, al fresco, sin saberlo, así se ayudaban con cariño de verdad. También había crítica, sin maldad. Todo se sabía de todos. Por todo esto, yo hoy quiero rendir un homenaje a mi adorable pueblo, a sus raíces. Con este libro me siento más cerca de los míos. Gracias. Bueno, pues ahora le damos la palabra a David, que nos va a presentar su libro Tú decide. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Estoy encantado por compartir esta experiencia contigo. De la primera vez, ¿no? De sentir esa emoción tan grande que te surge de dentro. Qué bonito es sentir esa emoción, nacer de dentro. Aunque sea, parece que es un poco... Parece que no es buena, pero en realidad es sentirse vivo. La primera vez que conocí a Pilar, cuando vine aquí, le propusimos el hacer la presentación del libro, tanto de mi padre como el mío, que lo presentaremos hoy aquí. Y nos dijo que la presentación se hacía aquí, en este espacio, en el espacio donde están los libros de los niños, yo, al cine. Y o sea, no... O sea, no pienso en un sitio mejor que una biblioteca de críos para presentar estos libros. Es una maravilla. Esta historia que ha contado Pilar, de sus avatares, de lo que le ha costado sacar adelante su trocito de sus sueños, su libro, es algo muy importante, porque decía Pilar, luego habrá un libro de estos en cada una de las bibliotecas. Pero es que cada libro, de cada biblioteca, detrás, tiene una historia de superación. Qué importante son las bibliotecas y cada uno de los libros que están en las bibliotecas. Porque cada uno nos puede enseñar un camino para cambiar nuestra vida, para emocionarnos, para sentirnos más jóvenes, para sentirnos más cercanos de la gente que ya no está. Ese día que vine, alguien viste una encuesta afuera, y me preguntaron que cómo vería yo si se cerraron las bibliotecas. No concibo un mundo sin bibliotecas. Las bibliotecas son vitales para el ser humano, porque acercan la posibilidad de abrazarnos a la libertad en el momento en el que decidamos. Son vitales. Así que muchas gracias no solo por tenerlas, sino además por provocar este tipo de encuentros, que además que cada vez que he venido a encuentros culturales a Torrejón estoy alucinado. No es algo común, ya he pasado por varias presentaciones de bibliotecas y no siempre son tan numerosas cosas las que me estoy encontrando aquí. Dicho esto, pues bueno, comentaros sobre el tema de mi libro. Hoy, cuando veníamos en el coche para la presentación del libro, mi mujer me ha hecho un comentario sobre un comentario que le han hecho a mi hija. Mi hija está estudiando el último curso de bachillerato. Entonces una profesora le ha preguntado qué es lo que quería estudiar. Y mi hija ha dicho que quería estudiar biología. Yo sé muy bien de lo que habla, porque en su momento ya lo viví, pero quería trasladarlo aquí, porque creo que ese es el origen de este libro. El comentario de la profesora a su respuesta de quiero estudiar biología ha sido biología. Eso no tiene salida. No podemos conducir toda nuestra vida en función de si tiene salidas o no tiene salidas, porque las salidas están delante y nosotros estamos hoy aquí, ahora. En su momento a mí me pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Todo el mundo me decía que lo que yo quería estudiar no tenía salidas. Y a mí me daba igual, porque yo no quería estudiar por las salidas, yo quería saber cómo funcionaba el mundo. Quería saber por qué el sol salía todos los días por un sitio y se metía por el otro. Por qué crecían los árboles, por qué el cielo era azul y por eso estudié biología. Yo no pensaba en las salidas. y el mundo va avanzando. Los días van avanzando y el mundo sigue presionándote para que tú solamente pienses en las salidas. Y entonces un día el dinero llega a tu vida y le toques el dinero y te hacen así con el dinero y te dicen oye, mira, tus sueños en los jambes por este poquito de dinero y tú como no has tenido nunca ningún dinero dices bueno, voy a probar y entonces probamos que abandonamos ese camino que teníamos muy claro en nuestra mente que era lo que queríamos pero el tener cosas ¿no? el buscar la libertad a través de tener una casa o un coche pues nos llama y entonces vamos a por ello. Yo me acuerdo a la infancia ¿no? en la anterior presentación que hice del libro me acuerdo que mi madre se emocionaba pero ahora nos emocionamos pero en su momento yo era una persona en mi infancia una persona súper creativa aquí hay un amigo mío de la infancia y se acordará perfectamente que nos pasábamos el 80-90% del tiempo haciendo unas rastradas espectaculares pero espectaculares aquello era creatividad pura pura a mí aquella creatividad se me olvidó y él la sufrió en carne propia hoy él es un gran pintor escultor y artista y yo he abandonado mi anterior vida profesional como vendedor de provetas y pipetas y cosas estas pues para ayudar a la gente a cambiar su vida utilizando las herramientas que siempre me han gustado las pinturas de colores las telinas los globos y sobre todo las emociones eso es lo que más me gusta trabajar y eso es lo que trabajo todo el día en cada cosa que hago este libro que os traigo es un libro que ayuda a aquellas personas que duden que duden si hay un camino alternativo al que uno tiene me da lo mismo que sea a nivel personal que sea a nivel profesional en cualquier caso hay una decisión que tomar y hay un camino que recorrer y el camino os puedo asegurar y Pilar y lo sabe y ya lo he dicho en su discurso el camino no es fácil yo estoy recorriendo el camino y algunos de los obstáculos que me he encontrado por este camino pues les he ido buscando soluciones y esas soluciones son las que aparecen en este libro esas posibles vías para enfrentar ese camino el tema de la reinvención profesional no es algo que me pille no es algo que me pille por sorpresa yo he trabajado a pesar de que tengo 47 años he trabajado me he reinventado como 10 veces he trabajado desde que como el recorregador de la plica cuando todavía era plica y iba a trabajar en bicicleta trabajé de guarda curado he trabajado de escolta de seguridad he trabajado descargando camiones he trabajado en un laboratorio porque estudié biología he trabajado vendiendo he trabajado llevando personas a mi cargo y ahora trabajo llevando equipos en empresas ayudando a personas a cambiar su vida profesional escribiendo y jugando es decir que se puede cambiar y se puede cambiar muchas veces no hace falta pensar que la vida que estamos viviendo hoy es la única posible hay muchas vidas posibles en un primer momento este libro pues parecía un poco como un como un diario pero leemos los libros de corrido sin pararnos a pensar en que nos afecta cada una de las frases del libro es muy importante lo que oculta cada frase entonces decidí cambiarlo y transformarlo en un libro de trabajo de tal manera que la persona que lo va leyendo se enfrenta a preguntas que quizá pues no quiere hacerse pero solamente contestando esas preguntas uno puede valorar si verdaderamente está dispuesto a cambiar porque no es fácil el cambio es difícil entonces a través de preguntas uno va aprendiendo y comprendiendo cosas de su vida de por qué le pasan y por qué le pasan siempre las mismas cosas de por qué está siempre en la misma situación y la situación no cambia esa quizá es un poco la magia de tu decider le subtitulé herramientas para conquistar la libertad porque entiendo que la libertad aunque aparente en algún momento de nuestra vida probablemente la aprendimos si no estamos contentos con cómo estamos viviendo no nos queda otra que conquistarla y para conquistarla hay que ponerse manos a la otra aparte de las herramientas que aparecen en este libro junto con las preguntas me quedaba muy corta la cantidad de posibilidades que podía ofreceros entonces lo que he hecho es en cada uno de los capítulos os pongo un enlace a una página web donde multiplico el número de herramientas y lo iré multiplicando para que cada vez haya más y os ayude cada uno en la que necesitéis más a unos dos la falta unas a otros otras pero que de una manera constante podáis seguir avanzando en ese camino si os lo veis y por supuesto si leéis el libro y os proponéis ir hacia adelante con este trayecto de conquistar vuestra propia libertad pues evidentemente me tendréis en vuestro camino no solamente a través del libro sino a nivel personal lógicamente hay una historia detrás de este libro y ese cuando me puse a publicarlo me enfrenté con las mismas dificultades del Pilar y avanzando un día encontré un un directorio con un montón de poemas cuentos poesías de mi padre llevaba un montón de años escribiéndolas y nos las iba pasando los cumpleaños y luego acababan en un directorio todas juntas allí entonces las vi y dije si yo con lo que tengo escrito a salir de un libro con lo que voy aquí junto con mi padre que no abra entonces le diga a mí y le digo oye ya que me estoy comprando este libro ¿te apetecerá que hagamos el tuyo también ya que no ponemos matamos por pasar de un tiro y hacemos estas presentaciones en un tiro se puede cada uno de nosotros puede llevar adelante aquello que se propone sus sueños tomando una decisión y enfrentando los posibles problemas retos que se enfrenten fruto de aquellas conversaciones primeras pues aquí tenéis durecides y letras ordenadas le cedo la palabra a mi padre para que continúe muchas gracias bueno yo estoy un poco ahora mismo estoy un poco prohibido porque me tengo que enfrentar hablando con unas personas que tienen mucha facilidad de palabra y que han tenido la oportunidad de aprender mucho más de las que yo he tenido y bueno lo que voy a hacer en principio es hablar de mi vida no del libro aunque dentro del libro después encontrará encontraréis si alguno lo lee encontraréis el porqué de esto pero quiero poneros en antecedentes porque si no 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 se comprende entonces yo soy el mayor de una familia de cinco hermanos y mi padre era un campesino en un pueblo de Cemadur en el final de los torres que me dio bueno pues estaba el hombre con esos cinco hijos bastante acudado en aquellos tiempos tan malos yo nací en el año 42 y y entonces yo antes antes de cumplir los nueve años antes de cumplirlo unos meses antes porque yo lo cumplo en agosto y la sierra empieza en la sierra empieza la de la cebada y la avena y esas cosas empiezan a finales de mayo y a principios sí de junio sí entonces mi padre me sacó de la escuela me dijo lo que estás aprendiendo yo te voy a enseñar más todos los días al campo conmigo y desde ese día hasta los 20 años estuve al lado de mi padre y le ayudé a sacar adelante a los demás hermanos le ayudé a sacarlos adelante poco a poco me fui me fui haciendo un agricultor competente y con las rudimentarias herramientas que teníamos y unas parcelas que mi padre había heredado de su padre mi padre también tenía otra una habilidad que la adquirió a través de un hermano suyo y de sus propios aprendizajes y era que él se hizo a dimensor y lo de la dimensura era una una cuestión que tenía entonces su su valor entonces no sólo en mi pueblo sino en todos los pueblos de alrededor mi padre pues era el que medía todas todas las tierras que se vendían o para otras cosas y ahí sacaban unas perras importantes también porque eso lo cobraba bastante más que el trabajo del campo entonces así nos sacó adelante a todos y a los 20 años pues a través de una amistad que tuvo Ervalo tuvo la mili yo le dije que yo no quería ya estar más en el campo y que de una forma de otra me iba a largar y yo había estado acudiendo a la escuela a las escuelas nocturnas había estado acudiendo a escuelas nocturnas él y mi madre y él me lo pagaban en las temporadas inviernos verano había que dedicarlo a trabajar todo entonces él en la mili era un hombre maravillosamente íntegro y generoso y buen guaje perdónenme habló con un con un jefe que él había tenido en la mili cuando estaba en la mili habló con él y éste consiguió que yo me que lo que yo quería encauzar mi vida por otros de los de los porque no yo no en el campo no podía y desde yo tenía 20 años entonces todavía no me tocaba la mili pero mi padre se puso en contacto con este hombre este hombre regentaba regentaba la escuela de farmacia que era una fábrica de medicamentos en realidad pero que a la vez era la escuela de farmacia del ejército del aire y entonces esto estaba situado en Burgos y tenía siempre unas personas aprendiendo el oficio de bueno de manchero que le llamaban o sea para poder en las en las farmacias del ejército del aire y aprender allí digamos todos los cumplimientos de medicamentos y pues y así fue fui y lo que yo deseaba y estuve en la base área de cuatro vientos en la estuve aquí seis meses esto me gustó seis meses aprender eso y luego pues pasé a a la farmacia de la base área de cuatro vientos aquí en Madrid y ahí estuve hasta dos años o sea lo que es el trabajo y aprendí el oficio tal como entonces se hacía que se hacían muchas cosas y bueno muy bien todo con los compañeros con los jefes con todo yo no tuve ningún problema y y bueno pensaba que saliendo de aquí me podía enganchar en todo que era una farmacia no quería sentir en el pero me encontré con que no había forma de ninguna de las partes por más que lo intenté un poco es lo que mi hijo ha contado el eso que eso que dice el libro yo lo practicaba ojalá y lo hubiera de mi gusto pero aún así yo no me conformé y yo quería ganar dinero ya era novio con mi mujer y y entonces pues mediante otro amigo Lucas Navidad que había estado hospedándose de casa de una tía mía y que era un encargado en la empresa de agarrados y construcciones pues este hombre abrió mi paz también con él y y yo también y me y me admitieron a trabajar en el agarrado de construcciones el trabajo primero fue si lo estoy casando me barro y no voy a bueno esto tiene que tener un tiempo entonces bueno tú cuenta lo más significativo que quieras contar bueno pues aquí termino esta historia va a terminar yo ingresé en la empresa grabado en construcciones este hombre me consiguió que me fuera con los mecánicos con gente que reparaba las las máquinas sinomónicas que se usaban en el mundo y y allí estuve trabajando en el metro que va desde desde Callao hasta Caramanchel estuve trabajando tres años largos tres años largos ascendí de categoría a la donar y a partir de ahí tu vida cambió mi vida se aceptó yo estuve trabajando en la empresa cuarenta y uno cerca de cuarenta y dos años y saqué adelante mi familia y bueno ante el oficio con lo que tal y con todos los hachados y lo describí cuando te surgió lo describí cuando te surgió lo describí me ha surgido pues por mi hijo ha sido mi hijo el estrellito pero el culpable de mi hijo que hay ahora es mi hijo es mi hijo no mi hijo yo cuando me humilé bueno leí así empieza el libro mi afición por la lectura desde que nací desde que estoy con Sotagazón yo he estado ligado a los libros porque leer para mí era como la gloria yo ahora mismo sin ganas de presumir que no quiero presumir de nada y no me los he leído todos tampoco pero sí que a veces he comprado digamos cantidades importantes yo ahora mismo tengo en mi propiedad más de ochocientos libros más de ochocientos libros y ese ha sido el motivo de que yo pueda escribir este es el motivo yo he pasado por la lectura incansablemente y ahora sigo leyendo a pesar de que tengo mal la memoria y no recuerdo un gran parte de las cosas que que leo pero no no la dejo no no dejo entonces el libro va de esto el libro el libro es es las cosas que yo he podido aprender de los otros libros con mi ilusión por leer están reflejadas aquí y son cosas cortitas todo eh tienen tres tres apartados uno son relatos y cuentos luego hay otro que tiene cartas y tienen cosas pequeñas y luego al final es todo poemas si te parece ha venido una persona Javier Clavero gran gran escritor él también es el responsable de que ya esté aquí salen tres poesías de mi padre y todo lo dicho o sea no 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 te lo dicho que luego te van a preguntar la presentación está ahí de lo que no acuerdas lo van a poner vosotros poemas van a poner vosotros poemas vamos a intentarlo a hacer lo mejor posible y la realidad a unos ojos dicen que son ventanas de nuestra alma y trocitos de cielo parecían sus azulados brillos refugían y me robaba su fulgor la calma se llevaban por pícaros la palma y risueños la gloria prometía grandiosas esperanzas ofrecían de la miel con que a muerte desalma resultaban después falsos señuelos que alegosos clavaban sus cuchillos a quien ciego picaba en sus alfueros la inocente crueldad de sus destellos fue la causa de muchos desconsuelos pero jamás he visto otros tan bellos el siguiente se titula Eva Eva si una hija va a nacer gran bien se augura largo cuando la hija es como la mía que me llena de orgullo y alegría por sus muchas virtudes y hermosura abunda la belleza dentro y fuera las bondades contarlas no podría quizá con lupa algún defecto habría aunque raro sería que lo vieran lo más difícil es lo más valioso y difíciles fueron sus crianzas el logro así es mucho más hermoso ella es sin que yo caiga en alabanzas en tesoros de amor el más precioso y en él siempre pondré mis esperanzas es andaluz de genio y nacimiento fue su cuna y origen llana y noble hombre perfeccionista y muy sensible con extensas parcelas de talento en trabajo eficaz conocimiento afinado tenor con voz notable sus poemas tienen sal y hondura audible y sus pinturas sus pinturas tienen arte con fundamentos todo lo humano tiene sus defectos y le humaniza y le humaniza más esa impureza que jamás tuerce sus aceres rectos sobresale en su trato la franqueza es tolerante y fiel en sus afectos este amigo pulmado de nobleza esta me la pagas que bonito Manolo muy bien no me esperaba en mi econia que se recuerdo estoy orgullosísima y satisfechísimo de estar aquí veros oídos hablar a uno de los que habéis escrito y quería decir que cuando te he oído Manolo me he acordado cuando te vi la primera vez cuando te conocí no éramos jovencitos ya éramos casi abuelos lo hace ya unos cuantos años que somos mayocitos y tal y me subyugó totalmente tu capacidad de conversación yo lo más destacaría un pozo sin fondo de sabiduría de lo que se mama y se aprende en los libros en la calle conversando no es es un pereducto de la universidad pero ya quisiera los universitarios sigo pensando que es un hombre al que le queda todavía muchísima vida por delante para contarnos tus cosas y hacernos lo felices que nos sentimos de ser tus amigos un abrazo yo quería decir que tiene dos premios conseguidos estar en ese libro uno de poesía y uno de de relato que es precioso precioso primer premio y segundo premio que hubo aquí por lo menos también o sea bueno yo puedo yo sí que en el año ¿qué año es? no, 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 cuatro años no, ahí están sí, ahí están o sea yo sí que puedo deciros que llevo 30 años trabajando ya en el departamento de bibliotecas que yo le conocí pues yo creo que todavía casi era una niña cuando lo conocí teníamos club de lectura y él era bueno el número uno en el club muy participativo muy participativo ha leído muchísimo desde la biblioteca de la calle Marmor entonces estaba yo allí y bueno pues para mí es un honor que esté aquí que su trayectoria se haya plasmado en un libro y bueno pues te agradezco tu colaboración por la cultura de Torefoni y por los detrás el libro está escrito gracias a mi hijo ya lo he dicho si no jamás jamás se me hubiera ocurrido editar el libro pero yo le di un pendrive fue un pendrive es una nota muy común un pendrive estaba en el ordenador todo y le di a mi hijo y a él otro porque pensaba algo que bueno pues si le di un pendrive y entonces él se puso a leerlo y un día me dijo papá esto no puede quedarse así esto tiene y él estaba empezando con su libro eso pasa a muchas personas les pasa yo no lo hubiera digo lo quiero contar pasa muchas veces que aquellos que aquellos que cuando lo hacemos lo hacemos porque nos gusta porque para nosotros es un rato agradable ¿no? y hay gente que pinta gente que poesía gente que comparte con amigos no le daba en el caso de mi padre pues llevaba escribiendo poesías y cuentos desde el año 90 y desde el año 90 muchos años escribiendo cuando lo de la torre femenina claro 2001 2001 2001 ahora tú escribes cuando te viene un día un se viene la inspiración escribes y cuando te vuelve a venir vuelves a escribir y eso si lo haces de manera rutinaria al final pues ocurre esto ocurre esto creo que debemos darle valor sencillamente a cualquier cosa de la que hagamos no porque tenga que tener una remuneración económica la remuneración económica no le da valor a las cosas el valor a las cosas se lo dan las personas eso es lo importante desde su caso cuando yo le he dicho oye y si lo ponemos esto no querrá leer nadie yo creo que ya lo ha leído mucha gente el primero fui yo que lo tuve que leer de cabo al raro todo entero para poderlo editar y que esto tomara forma es posible a ver alguien han levantado manos alguien quiere preguntar a Pilar por favor le tenéis que hacer alguna pregunta a ver yo quiero preguntar a David que obviamente es al que al que más conozco y he leído su libro y tenemos tenemos bastante amistad así que me ha encantado el título de tú decides porque al final no hay soluciones en esta vida de decisiones y que nos cuentes por qué decidiste ponerle tú decides al libro yo con esto tengo otra presentación con lo cual escucho y salgo corriendo y me disculpo ante todos vosotros perfecto gracias bueno tú decides al final es un título que una vez terminado el libro porque no escribí el libro en base a un título sino que me dediqué a escribir el libro y cuando acabó con las sucesivas lecturas para corregirlo salió salió de forma evidente es decir todo se basa en la decisión a partir de ahí si no decides tú y lo dejas al aire vosotros decidirán por ti entonces esto es una cuestión de decisiones o decides tú o otro decide por ti gracias agradecer a Pilar si en el libro que te ha escrito es como los conceptos de tu vida si te ha costado un trabajo desprenderte de ese concepto de tu vida o por si a tu reportario ha sido un alivio para ti a ver es muy buena pregunta me ha costado muchísimo porque los que están aquí parte de los que me conocen yo no quería que el libro saliera o sea yo quería un libro para mi madre y para mi padre no quería más un libro para mi familia y tuve que pedir permiso porque mi familia hoy está aquí presente mi marido mi hija mi yerno y salen en este libro porque la primera parte es mi parte de la infancia pero la segunda parte que para mi no es menos importante son ellos y claro reflejar tu vida yo tú me conoces bien soy de paz entonces yo no puedo hacer clas entonces esto me ha costado mucho en un momento que aquí presente Sara es como si fuera mi hermana porque yo suelto por desgracia pues mis hermanas están fuera de aquí no tengo familia cercana y para ella siempre ha sido para mi mi mano derecha no llores pero me decías a mi y bueno pues yo llego un momento que le dije no puedo con esto porque me cuesta me cuesta desprenderme de todo y es que tengo o que contar la verdad o no contarla y tengo miedo a que luego cuando yo cuente mi verdad porque es objetivo mío lo que yo he vivido no quiero decir que a lo mejor lo haya vivido igual pues no sé mi hermana pero yo lo he vivido así no pues que haya malas interpretaciones por eso pido perdón que es lo primero que he pedido perdón en el libro por si algo no gusta pero es que yo soy así entonces sí me ha costado y lo que más me impulsó es que lo digo fue la biblioteca o sea una vez ya aquí en la biblioteca tienes muchos ratos de soledad los fines de semana y entonces bueno aquí hay presentes algunos de los alumnos que se lo agradezco también de que hoy estén aquí y ellos también me han aguantado un poco los usuarios ¿no? que reciben los usuarios que están aquí para mí son alumnos entonces les leía trocitos ¿qué os parece? y me decían ah pues parece que que sí que está bien y digo no sé es que no quiero que esté bien es que es lo que siento ¿no? y bueno el título me pasó como a él yo no hice un libro por poner un título es que no sabía qué título y ¿cómo será? que yo estoy en una red social y tengo un grupo de amigos y entonces en esa red social puse cuatro títulos y no salieron esos cuatro entre mi marido y mi otro amigo fueron los dos que dijeron auténticamente yo porque es tu libro pero es que eres tú y como eres tú pues tienes que ser tú yo no quería fotografías porque yo no soy de me parece muy apreciada y entonces me dijeron pues pon una fotografía lucha cuando era desastita y bueno pues aquí es algo que parezco una cara susto porque luego le han alargado la figura porque yo a ver siempre he sido un poquito regordeta y entonces si es que se ve una pierna regordeta pero una figura un poco rara como las fotos de ahora pero si me ha costado me ha costado mucho pero estoy muy contenta ahora de que haya hecho algo te lo digo de verdad aunque hemos sufrido mucho y Pilar ha sufrido esta semana conmigo lo que he hecho pero sí os doy las gracias de verdad de corazón a todos por estar hoy aquí y hacer que mi sueño porque esto era un sueño se haya cumplido y se haya hecho realidad y yo te termino si después de estos libros habéis decidido tenéis algún libro en mente o hacer otro o así se termina más la dura yo escribo habitualmente cuentos metatóricos los publico semanalmente en la página en la que publico todo lo que hago que sería que es Escuela de Futuro y un apartado específico para cuentos son cuentos metatóricos son cuentos que aparentemente son inofensivos pero tienen cargas de profundidad muy importantes todos esos cuentos metatóricos van a ir a un libro que espero se publique pues en el último tercio del año y espero que vayan vayan adornados si se puede más con ilustraciones de mi amigo y artista de la infancia Colón será un gran aplausos me acabo de enterar que voy a hacer las ilustraciones pero acerto acerto a ver por aquí yo quería preguntarle a Pilar si después de todo el trabajo ah perdón claro yo quiero decir que yo también estoy porque esto pica y como no te gusta porque es que es así porque ya os he comentado que yo desde los 12 años estaba escribiendo pues sí tengo una novela que va bastante bien que quiero sacarla para las navidades si es posible no con esta editorial me van a dar mis compañeros a elegir pero sí y luego también tengo porque yo por suerte o por desgracia siempre lo digo el número 13 nunca me ha gustado ¿vale? y entonces quiero hacer un pequeño libro en relación al número 13 porque ha cambiado mi vida el número 13 empezó a ser un número nefasto total y ahora bueno sale el precio con 13 euros y os digo que este libro este libro valía 18 euros y yo no me creía capacitada para 18 euros porque yo decía pero vamos a ver que es que es un libro que ni me han dejado a mí ni elegir el papel ni nada ¿no? y luché y bueno mi marido me revaló un viaje de Navidad este año y nos fuimos hace unas semanas a París porque era otro de mis sueños cumplidos y cuando llega a París me llaman y me dicen que el libro sale con 13 euros el mismo día que llegué a París pero ahí no queda la cosa nos apuntamos a ver todo París y resulta que me viene la señorita y bueno yo hago un poquito fracés me defiendo mi marido mi marido me decía tú tú que andras venga y me viene la señorita con unos papeles para que me los coloque para entrar al Louvre y con el número 13 entonces esto es la gloria ya y ahora comento pues mi marido me dijo pues por qué no buscas el número 13 en la lotería porque oye y yo decía no, no, no bueno pues en las navidades dije voy a buscar y busco el número 13 y me dice pues el número 13 este lo tiene ya amado o sea es difícil y digo hay que alegría me da mucha alegría que yo no pueda jugar al número 13 porque yo lo hice por mi familia que me dijo que lo buscara pero hace dos semanas voy a echar mi primitiva de diario y me dice la señorita oye Pilar que el número 13 ya está libre y le digo pero dámelo y dámelo así toma yo te doy yo tengo una tarjetita y me lo metes así que no quiero ver ni el número y dice sí, sí sabes que acaba el 13 pero no aquí está el 13 y acaba el 13 bueno pues la primera semana y me toca 90 euros yo vamos cuando voy y me dice mira, mira que me ha tocado y yo miro y fijaros bien cómo mirar que yo veo 9 euros en la pantalla y digo ah vale a ver 9 euros 90 euros pero según está la situación económica 90 euros así que el número 13 yo creo que a partir de ahora sí que me voy a al final de barato me ha gustado mucho como te has presentado porque al final después de hacer tan bonito como te has dicho y que ha salido tan lento has dicho es que ya no recuerdo muchas cosas ya leo y me he quedado amicinada no se ha probado de cosas nos ha contado media vida y eso es algo que me ha parecido muy bonito que deseo todo lo mejor porque además desprende es una nobleza y una no sé para mí ha sido muy gratificante escuchar muchas gracias la memoria la tengo mal pero sobre todo la memoria reciente sobre todo la memoria reciente pero ya ves que me he acordado de todo de casi de todo bueno además el libro de Manolo es el único de los que se presenta que está a la venta pero si gracias a la biblioteca si si me he tomado la condición de que este libro iba a ser carguito y además que sería mi hijo el que se encarga de todo él es mi hijo es es muy grande muy alto es muy intact y no está a la venta pero si tuviera a la venta su precio sería más alto que el de dos a eso es un elogio David eso es poesía su libro estará en las bibliotecas las oberestas y también ¿alguna pregunta más? bueno pues nada deciros que como ha dicho Manolo su libro no está a la venta pero sí que está en un lote que bueno David lo va a vender junto o lo va a regalar junto con el tuyo eso es hacer lo vamos a poner junto a mí me gustaría que le llega una una que rija él son muy cortitas algo él sí vale vale ¿te atreves? ¿te atreves a la venta? sí pero no sea muy larga porque era muy larga sí no algo con una toma no es una que tú tenía pero quiero ver una que se llama mi escuela esa es muy larga esa es larga bueno mientras lo buscáis recordaros esta que es esta que es esa misma ponte las ponte las gafas ponte las gafas para mi mujer hay más de una que esta misma que ha surgido aquí para mí será siempre la primera trajo a mi vida la esperanza cierta de un amor verdadero que despierta con bellos alboles de primaver al principio era como una quimera un sueño que en la realidad desierta cierra violentamente esta puerta sin poder paladearlo tan siquiera luego fue creciendo en larga andadura hasta ser el mayor de mis amores cambiando así mi temor en ternura hubo tormentas en la singladura mas navegamos juntos sin temores y Dios pondrá final a esta aventura aplausos yo quiero leer uno de los pequeños poemas que tiene aquí Manolo que es precioso me ha gustado mucho la sentencia yo conozco el trabajo y dice nana a mi nieto duerme mientras te canto niño chiquito que pareces durmiendo un angelito duérmete muy prontito rey de las flores con un sueño muy dulce sin temores duerme duerme soñando que yo te veo te velo y meciendo tu cuna te empujo al cielo duerme lucero mío de la mañana que mi amor te ofrezco con esta nada